Y mordir a la energía y no sé, y dar el 100% arriba de lo que sabemos hacer Y bueno, después la performance viene después, pero no sé, arriba... No premeditar, o sea, fue la cuestión esa de la química que dijo él Tipo que ninguno de los cuatro premedita nada, ni premeditó nada Pero es como que los cuatro, sin decirnos qué vamos a hacer arriba, es como que... Ya se sabe Se sabe y sale, y lo que sale de los cuatro es eso, energía, me parece Al margen de los gustos Digamos que no está nada prefijado, ni nada... Ni es una escena que la hacen porque decían Por suerte no hay nada estipulado, más que lo que queremos cada uno de nosotros hacer Que por ahora es lo mismo Y aparte, antes del compact, ¿qué tenían? Una producción independiente, en julio de 94 la sacamos, se llama Tres Pesos Así, el título está en la tapa, todo Que era el sistema para banderla barata y que en ninguna discuridad lo pongan más caro Claro que vos vas y aparece a 8 Después también lo teníamos 2 No, empezó a 2, después lo tuvimos a 3 porque hicimos la tapa un poquito mejor Pero bueno, y después con ese cassette nos empezamos a mover por todos lados A venderlo, a mostrarlo donde puedas, donde pudimos Y bueno, apareció la posibilidad esta de grabar Y bueno, por suerte se dio enseguida Firmamos un día y nos dijeron empieza el lunes y así empezamos Tres días más tarde ya estábamos grabando ¿Por qué es ello? ¿Lo sacaron? Es la misma gente con salido de Radio Trípoli Pero bueno, ellos tampoco ni quieren que se mencione Así que es de hijos milagrosos ¿Con qué bandas tocaron y en qué lugares más o menos se están moviendo? Y no sé, últimamente una de las fechas más relevantes que tuvimos fue por Pacheco Con, no sé, Certera NDI, Fan People Raptor No sé, sí Y muchas evidencias Giná Mortem Mortem Carne Gaucha Carne Gaucha No sé, no se me ocurre ahora, no recuerdo En la primera época Era más difícil encontrar fechas con grupos de tu estilo Entonces ahora recién empezamos a incursionar en las fechas más metal Porque nosotros buena onda con todo el mundo Tocamos con, no sé, Masacre, Evidencia, Giná, Los Cafres Hemos tocado en Arlequines Y todo bien, es más Hemos ganado mucho público ahí Bueno, mucho no, pero hay gente que te dice Che, bueno Por más que venga una persona y te diga Che, bueno, ya estaría cumplida Y por ejemplo, ahora tocamos en esta fecha en Pacheco Con la gente esta de Certera Que son de allá del Talar, de Pacheco Seguimos en Rock and Music viendo a Bred en vivo Por otra parte decimos que también fue editado Un tema de Bred en un compilado europeo Con bandas de Canadá, Japón, Alemania y también de Italia Bred en vivo en Rock and Music Abre en vivo Abre en vivo Abre en vivo Abre en vivo Hasta Marie Abre en vivo Abre en vivo Tocamos Abre en vivo Pa'o San Felipe Abre en vivo Capito ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Y seguimos viendo a Prede en vivo con toda su potencia y su bestialidad. Canal 5, Rock and Music, agradecemos la buena onda con la que nos recibieron los chicos de Prede, aunque ni siquiera tomamos un café. Prede en vivo, ahora en Rock and Music. ¡Venga aquí a sinking! ¡Venga aquí a partir! ¡Nomón,크! ¡Nomón, né時候! ¡Nomón, Ihnen gdzieś allá! ¡Nomón, quienoplado! ¡Nomón, lad没事! ¡Adiós! ¡Ayuda de veranos verlo! ¡Dosotéanos! 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 Gracias por ver el video.